No te creo, güey. Te lo juro. Si se lo toman caliente, cerote. ¿Cómo se dice, fin? Cazo. ¿Y tetas cómo se dice? Teta. ¿Tan claras o no? Si tetas son tetas. ¿Y cómo se dice, cerote? Estronzo. Estronzo, guita madre. ¿Este para allá, estronzo? Tene cuidado vos, estrozo, cerote, vos. Puta, vos. Tuviste tres años ahí, man. Y solo aprendiste malas palabras, güey. ¿Qué más te voy a aprender? Púrate vos. Estronzo, guita. A la puta madre, me miede todo, cerote. ¿Qué mierda, man? Cerote, man, mierda, cerote. Puta madre, y un vergazo, cerote. Ah, puta madre. Pareces chiquito, cerote. Debes sabe en esa mierda, cerote. Puta madre, man. Yo estoy peor que el Luqui, cerote. ¿Luki? ¿Quién putas es Luqui, cerote? Mi perro. ¿De qué putas te reís, vos? Nombrecito más mierda ese que le pusieron. Pelame la verga, cerote. Dos días más domingos, cerote. Hombrecito más mierda. ¿Y el de cuándo tenés un perro, cerote? No, cerote, hace como dos meses, man. Cerote se llegó a regalar ahí a la casa, man. Yo les daba comida y se quedó al pisado. Aquí está como la gran puta de mi mamá, cerote. A huevo, cerote, el primero hijo callejero. Yo era perro callejero. Se tenía que emputar la gentrú, hijo. O sea, a ver, man. Nada más que ese perro no se acostumbra a mí, man. Cada vez que le intento dar comida, no, me quiere morder el hijo de la gran puta, man. Qué huevo, hermano. ¿Qué putas? ¿Qué puta esta mierda no arranca? Ah, hombre, ¿cómo así? No arranca. A la puta de la comida, mi mamá. A la gran puta, amigo. Pajea bien esa mierda, man. No arranca, hombre. No arranca. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya hablé con el Samuel, vos. Que viene por nosotros, dice el pisano. ¿No estaba verga el ceroteo? Sí, mano, si llegando a su casa estaba el ceroteo. Puta, esa es la mierda que nos va a venir a buscar, ¿no? Sí, mano, qué huevo. Qué mierda. Pues cerote, ¿qué putas, vos? Cerote que conocí en la fiesta. Puta, ¿de ahora andar recogiendo borrachos, vos? No, no, hombre. Lo que pasa es que este maje me dijo que era amigo del Bermúdez, ¿no? Entonces dije, si es amigo del Bermúdez, este maje va a ir a la fiesta el sábado. Y si va a ir a la fiesta el sábado, entonces yo lo voy a conocer ahí. Entonces dije, si lo voy a conocer ahí, mejor lo conozco de una vez, ¿no? Que no sé, mano. ¿Qué? Puta, que qué huevo, cerote. Qué huevo se está llevando un pisado que saber quién es, saber dónde vive. Qué huevo se está llevando borracho, hermano. Puta, si yo estoy borracho. Puta, pero a vos te conozco, cerote. Tranquilo, mano. Si ese maje no hace nada, hombre. Puta, y si se vomita, ¿qué putas? ¿Vos vas a limpiar? Yo voy a limpiar esa mierda que pisados. Puta, Nery, ¿siempre haces la misma mierda a vos? Tranquilo, cerote, hombre. Puta, si siempre hacíamos esa mierda. ¿Y ahora qué te hace por ir con huecadas? Pélame la verga, mano. Puta, es mi carro, cerote. No hacele huevos. A la verdad, puta madre. Mira lo que encontré por eso. Buena onda, mamá. ¿Qué es? ¡Quiero, pues, cerote! yo lo que quiero es un trago donde estará esa aquí está no, bro, yo ya no voy a tomar, man mejor putajara que esta mierda se arregle para el sábado, man ese cerote vive muy lejos, man ¿quién? Bermúdez bueno, Bermúdez es lo que menos, no importa ahorita, man ¿cómo se dice vagina, vos? figa ¿y malparido? no sé, man a la puta madre dale, ahí dale pero mejor, ¿por qué no esperamos ese cerote, vos? ese cerote no va a venir, man dale, mejor, hombre dale, llega dale ya voy ¿otra vez? vos, Daniel, ¿y vos sabes qué puta estás haciendo, vos? tranquilo, man, yo fui mecánico por un tiempo ¿cuándo, vos? después de ser salvavidas o antes de ser adiestrador de perros después de chimarme a tu madre regalar esa mierda, hombre pero si le estoy dando, cerote dale, papá ¿vos? a la gran a la gran a la gran ¿vos, Daneri? ¿qué putas, vos? a esa mierda no sirve a la gran puta, cerote, mano mira cómo dejaste esta mierda, cerote hacerle huevos ¿hacerle huevos? ¿de qué putas vos, cerote? vos no se puede confiar ni verga, va madre madre, mano, tranquilo, cerote Puta, Daneri, siempre haces las mismas mierdas, Cerote Puta, mira, ya me tenés a verga con tus mierdas, Cerote Por Dios, ya estoy harto de tus mierdas, Cerote Ya no te puedo ver ni la cara de mierdas, Cerote Mira, Cerote, si yo volví no fue para ser un mierda como vos, Cerote ¿Entendiste? ¡Daneri! ¿Esa mierda? ¡Viva! ¡Gracias! ¿Y entonces? ¿Vamos a ir a la fiesta el sábado? No, no creo Va Buenas ¿Han visto algún caballo pasar para acá? Pasó uno usted pero hace como una hora Gracias Oiga ¿Y usted no nos daría un gelosito por el pueblo? Gracias ¡Joder! ¡Apú! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!